Muy buenas mis guafoques y demás personajillos de la vida Vamos con un vídeo muy diferente y un tanto especial Ya sabéis que yo no suelo promocionar ni otros canales, ni otras páginas, ni otros sitios Pero hoy lo voy a hacer, ¿vale? Y muy pronto vais a entender por qué Y me gustaría presentaros a Hitchbook Es como una plataforma de vídeos donde puedes subir todo tipo de vídeos Y además tiene concursos Y diréis, ¿y por qué publicas o publicitas esto ahora, ese filuco? Vale, empezaré desde el principio Como la gran mayoría de youtubers que empezamos hace no mucho o que están empezando, supongo Yo estaba buscando páginas o sitios donde poder colgar mis vídeos Obviamente para que me viera más gente Una de estas páginas fue Hitchbook En principio el problema es que no me aceptaba, o sea, no podía subir vídeos de más de 10 minutos Con lo cual sí puse 4 o 5 que tenía Pero como ya sabéis, la gran mayoría de mis vídeos son de más de 10 minutos Últimamente no tanto, ¿eh? Últimamente no tanto Vale, la cosa se queda ahí y dije, bueno, esto ahora no me hace mucho... Haya mucho apaño porque no puedo subir todos los vídeos que quisiera subir ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al no mucho tiempo Una persona encargada, digamos, de esta plataforma Me escribió por WhatsApp A día de hoy me sigo preguntando ¿De dónde le echas a mi número? Bueno, supongo que cuando yo me registré en esa página Había una acción de poner el teléfono Y lo puse porque si no no me puse Pero bueno, a lo que vamos Una persona muy maja, vale, empezó a hablar ¿Qué tal te parece la página? Yo le dije, sí, vale, bien Pero tengo este problema que es que Mis vídeos de la gran mayoría son de más de 10 minutos Y yo no, o sea, y no puedo subirlos O ella, no sé exactamente bien, vale Me dijo, no te preocupes Eso te lo arreglo yo Y verás que en pocos días Vas a poder subir todos los vídeos que tú quieras Y así fue, así fue a poco tiempo Intenté subir un vídeo Llevé 15-20 minutos Y se subió perfectamente Y ese detalle, vale Ese detalle para empezar ya me gustó No quedó la cosa ahí Esta persona me sigue hablando Sí, a veces Me propuso participar en un par de concursos Solo que ya sabéis No tengo mucho tiempo Lo que los vídeos y tal No pude hacerlo Hay una idea Hay una idea De uno de esos concursos Que me dijo Aquí esta persona Que tú que hay un vídeo Un vídeo ahí Que tal lo haga Vale, aunque no sea para concursos Que tal, que tal lo haga Varias veces también Me escriben y me dicen Oye, vas a ser el vlogger del día ¿Tienes algún bideteo preparado? Un buen rollito Un buen rollito Que a mí, digamos Pues eso me puede, digamos También promocionar Publicitar un poco Por lo cual A mí en esta vida Siempre me han dicho Que hay que ser agradecido Y esta yo creo que es una pequeña manera De agradecer a esta persona De agradecer a esta plataforma Sobre todo a esa persona Que se preocupó De todo esto Felicitarla En primer lugar Felicitarla Y como no Pues enseñaros esta página Para todo el que no la conozca Como veis podéis seguir Vuestros vídeos de YouTube Facebook Vine En Instagram De todo De todo Hay concursos Que en los que podéis participar Si os gusta concursar Tienes que también Reyes bastantes majetes Y simplemente Pues eso Animaros Que al que os guste O otros youtubers Que sé que me ven Que queréis poner vuestros vídeos Aquí tenéis Esta página Esta plataforma Ya te digo La persona O personas encargadas Suelen ser muy bajas Por lo menos Conmigo Es de agradecer Como he dicho Felicitar a esa persona Agradecerle todo Y el que quiera Ya sabéis Donde tiene que ir Para subir Sus billetes Bueno Wadafuckers míos Y ya con todo dicho Agradeceros Este ratito Como siempre Viéndonos Daros las gracias A todos vosotros también Desearos un buen día Desearos una buena noche Haya donde estéis Que el maldito poco Esté con nosotros Nos veremos en otro vídeo Desearos un buen día Desearos